¿Cómo están cabezas en chufa? Bienvenidos al video del día de hoy aquí en UEF de Juegos Estamos aquí muy emocionados porque hay noticias muy interesantes y otras no tanto No es cierto, todas están buenas, quédense en el video Te voy a decir todo lo que viene en el evento de Halloween de Fortnite que salió el día de ayer Porque pues tenemos un día de retraso porque somos retrasados, yo siempre se los he dicho Tenemos que Sony registró hasta el Playstation 10 Y el Wii de Norcorea, así que nada, a darle con el video La primera noticia tiene que ver con Sony y Sony es una marca muy muy importante en el mundo Y acaba de registrar el Playstation 6, 7, 8, 9 y 10 Así es, registró a todos de una vez porque dijo pues ya si voy a registrar algo pues ya de una vez Todos ya tengo planeado hacer Playstation hasta para que cuando esté el Apocalipsis Zombie Pero ya registró a todos así que si tú le querés robar esa patente a Sony pues ya no lo vas a poder hacer En una pequeña historia te voy a contar como estuvieron los registros y la salida de las consolas de Sony Por ejemplo el Playstation 1 salió en 1994 pero se registró hasta el 2000, eso estuvo muy cagado El Playstation 2 se registró en 1999 y salió en el 2000 Lo mismo con el Playstation 3 que se registró en 2005 y salió hasta el 2016 El Playstation 4 ya empezó a romper con esto porque se registró en 2016 y salió hasta 2013 Y el Playstation 5 se registró también en 2006 y salió hasta ahorita en 2020 Entonces no te emociones tanto, o sea si van a salir las consolas pero van a tardar un chingo Ya vimos aquí la diferencia de 6 y de 14 años Entonces pues no van a salir pronto pero ya tenemos Playstation para rato Sin duda fueron muchas las patentes que hizo Sony Pero alguien que también hace muchísimas cosas Es la siguiente enchuca dorada del día de hoy que nos dice Hola a todos y a todas hermosas personitas que vean este video Mi nombre es Chris Chu y me encantaría que pasaran por mi canal Así que por favor vayan al canal de Chris Chu que es la Chris Chu Y vean sus videos, es así de todo literal Cuenta un poco de su vida, hace reacciones, come cosas, etc, etc, etc Se filtra un arte conceptual de Overwatch 2 Y es que esto está increíble porque Blizzard es la mamada Overwatch es uno de mis juegos preferidos de toda la vida Me gusta bastante, me divierto mucho cuando lo juego Y que salga el 2 está de huevos Ya quiero que sea primero y 2 de noviembre para que Blizzard de primera mano nos diga ¿Sabes qué carnal? Aquí está tu juego, disfrútalo Overwatch 2 Y pues también ya se confirmó una heroína que sale en la parte de atrás Que no sabemos todavía su nombre Hay varios nombres que según están saliendo que así se va a llamar y no sé qué tanto No te lo puedo confirmar así que no te voy a decir eso Pero la imagen si es de Overwatch 2 estoy seguro porque Reinhardt tiene una armadura diferente Tracer también tiene unos pantalones diferentes Sale la vieja esa nueva Y aparte el link, el plugin de la imagen dice OW2 Así que Overwatch 2 confirmadísimo En otras noticias el swadding sigue siendo un problema para todos Porque sigue pasando y sigue siendo una mamada Y a mí se me hace una grosería y a mí se me hace algo como que no sé por qué no resuelto Estados Unidos Si ellos resuelven todo muy rápido Más en este tipo de cuestiones que se los están chingando pues la población por así decirlo Pero bueno, te voy a contar qué pasó Esta vez fue víctima de swadding un joven que es muy 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 bueno en Fortnite Que se llama Cody Que su nickname es Clicks Él estaba jugando una partida de la Fortnite World Championship Y la verdad le estaba yendo muy bien en la partida Hasta que de la nada le dijo a sus compañeros de equipo Me están haciendo swadding ahorita vengo Entonces bajó, platicó con los del swad Le dijeron que no había pedo Que qué mal que había sido un malentendido Hasta le sacó el Snapchat a uno Y pues ya todo acabó en algo bueno Pero te recuerdo que ha habido veces que el swadding acaba en cosas malas Ha habido veces que acaba incluso en la muerte Una vez mataron a un señor Y pues sus hijos ahorita están sin un papá Por la culpa de un pendejo retrasado mental Entonces no hagan eso O sea neta yo sé que ustedes cada vez de enchufe no lo hacen Pero promuevan que no se haga esto O sea me hace una mamada que lo hagan Y que siga pasando Lo que más se me hace una mamada es que siga pasando Pero pues bueno En otras noticias no que no tronabas pistolita Porque EA se regresa con Valve Ya vieron que no estaba fácil Que no estaba fácil tener su plataforma Y su tienda y todo eso Entonces Electronic Arts decide regresar con Valve Y pues ahí va está Ahí está ya confirmadísimo Va a estar con Steam Ya está confirmado que también va a estar disponible El nuevo juego de Star Wars Con sorpresas para los que lo compren ahí También va a estar el FIFA Va a estar el Battlefield V Y también el Apex Legends Va a estar disponible desde Steam Entonces si tú no tienes ninguno de estos juegos Y lo quieres tener Va a estar disponible en Steam Si te gusta más Steam que Origin Te felicito porque estás teniendo un razonamiento cuerdo Pero si sigues usando Origin Y a ti te gusta usarlo Puedes seguirlo usando porque va a estar disponible todavía Y también va a haber cross platform entre Origin y Steam Así que todos felices Todos juntitos Y que bueno que ya está saliendo el cross platform Para toda la vida Shigeru Miyamoto Es una verga de persona Así literal Esa es la noticia Pasemos a la siguiente Nada no es cierto A ver ya les voy a decir la noticia Él es un importante icono en Japón Y le acaban de dar un reconocimiento a la cultura Este se llama Persona al mérito cultural Entonces este es el título que le dieron Y este título solo se le da a las personas que apoyan la cultura de Japón Y la impulsan a un nivel global Y que hace que todo sea mejor Entonces este premio se lo han dado por ejemplo A Miyazaki Que es creador de muchísimas películas de tu infancia Que quizás no sabes su nombre Pero van a estar saliendo aquí Varias películas de Hayao Miyazaki Y son muy buenas Si no las has visto te lo recomiendo bastante Y a mangakas Entre otros creativos Entonces es la primera persona Que le dan este reconocimiento Por los videojuegos Y la verdad que bueno que se lo dieron Si no sabes quién es Shigeru Miyamoto Pues te pido que te vayas a tirar de un precipicio Porque no entiendo por qué no lo sabes Pero te voy a contar antes de que te tires Si te interesa todavía seguir viviendo Pues bueno Shigeru Miyamoto Miyamoto Pues bueno Shigeru Miyamoto es un creador de videojuegos Desde hace mucho tiempo para Nintendo Y él creó franquicias como Super Mario Bros Y también The Legend of Zelda Entonces ya sabes quién es Ya has jugado sus juegos seguramente Así que ve y apóyalo porque es una verga Hablando de países asiáticos Nos vamos directo a Corea del Norte Y es que ahí van a recibir una nueva consola Super poderosa y super chingona Que está inspirada por el Wii y por el Kinect Va a estar disponible solamente en territorio norcoreano Y le hace un homenaje o referencia O más bien un robo Al Wii y al Playstation Move y al Kinect Que entre ellos también se robaron todo Pero bueno X ya Con este producto puedes volver 13 años al pasado Porque está culerísimo Está horrible esta consola Y se llama Morambong Ok Ese es el nombre oficial de la consola Y por qué digo oficial Es porque solamente es una consola que se vendía en China Que se llamaba Sea Dragon Cassidy G80 Y la modificaron solamente para que se llamara Morambong Y aparte corriera algunos como juegos piratas de Wii Porque están culerísimos Hay uno de tenis de mesa Uno en el que solo corres para enfrente Pero literal solamente es correr para enfrente Y pues cosas de aprendizaje de niños Como tocar el piano Cosas así super feas ¿no? O sea que están muy mal hechas O sea no digo que tocar el piano sea feo Pero en ese juego sí Porque está culerísimo Entonces Muchas felicidades para Corea del Norte Por tener su consola de videojuegos Morambong Y esperemos que llegue a este lado del charco algún día Que no lo creo Pero si llega la tendremos aquí Kanye West se junta con The Legend of Zelda De cierta manera Seguimos hablando de Ligeros plagios Y ligeras colaboraciones y homenajes Y es que este super super mega conocido rapero Kanye West Pues hizo una canción Que en una parte Tiene cierto parecido con la canción de Gerudo Valley de Zelda Que si no la conoces va a sonar tantito aquí Porque si no van a tirar el video Y me van a desmonetizar todo el canal Así que para que no me hagan eso Mejor no la voy a poner y te voy a atar Y es como Ok Esa es la canción Está muy muy bonita Es una de las canciones que más se escucha en el Smash Según yo Y esa se usó de base para una canción de Kanye West De su nuevo álbum Entonces Te voy a dejar aquí el link de un video Para que escuches y digas Tú mismo si sí le copió O no le copió Para mí pues Ligeramente O sea como que la sampleo nada más O sea no le hice un plagio Y creo que ya en la industria de la música está cabrón No poner algo repetido Hay veces que incluso yo creo que ni siquiera saben Hace poco Bueno hace como dos años creo Dave Gold pensó que había descubierto un nuevo género Y en realidad descubrió el reggaetón Entonces pues sí No es de mala fe seguramente El famosísimo Jimmy Fallon Lanzó un reto para todos los que tenemos el Ring Fit Adventure Si tú no sabes que es Jimmy Fallon Es un presentador En un programa muy muy famoso de Estados Unidos Que se llama The Tonight Show Él tiene pues muchos seguidores Es muy muy importante en Estados Unidos y en el mundo Y es un entusiasta del Nintendo Switch Y de Nintendo en general Entonces lanzó una propuesta de reto Para todos los que tenemos el Ring Fit Adventure Hay un minijuego que se llama Spinal Erectors Que te pones el Ring Fit aquí Lo tienes que apretar muchas veces Él hizo un récord de 124 apretadas en el tiempo que te dan Entonces si tú rompes su récord Mándaselo o mándamelo a mí Yo se lo mando No me va a hacer caso Me va a hacer igual de caso que a ti Entonces solo hay que romperlo Ok y ahora sí a lo que les interesaba a todos ustedes El evento de Halloween de Fortnite acaba de llegar El día de hoy literal Ahorita ya está disponible Desde las 7 de la mañana Y te voy a decir todo lo que trae Aparte de traer pues este tema de Halloween y todo Que me trae mucha nostalgia Porque cuando comencé a hacer videos Estaba el evento de Halloween de Fortnite De aquel entonces de hace un año Y te voy a decir que va a haber A ver lo voy a leer para que no haya confusiones Para que todo esté bien ¿Ok? Va a haber pues cosméticos obviamente Porque Fortnite es slash la tienda de cosméticos más grande del mundo En la que va a haber futbolistas zombies para ti Eso va a ser las recompensas Y también va a haber un pico Que es como un puño morado así este Todo macabro Ese me gustó muchísimo Creo que es lo que más me gustó más que los futbolistas zombies Si tú te compraste un futbolista zombie en la tienda con pavos Lo lamento mucho neta Lo lamento por ti Estoy igual de enojado que tú Pero bueno Aparte de eso Va a llegar con un lote Que se llama Condena Críptica Que tiene un atuendo que se llama Cólera Que está muy padre porque es de esos que van evolucionando de color Mientras vas matando Y aparte una mochila que también va cambiando de color Que es como un reloj de arena que está bastante chingón Aparte también me va a traer el paquete de Día del Juicio Que trae tres skins muy muy chingonas Que son la muñeca de la que ya te había hablado Una Katrina y Willow Este que es otra skin que ya estaba disponible desde antes También va a traer pues la muñequita El luto lumbar y las alas índigo Esto va a haber en Fortnite Pero no solo eso También trajeron cosas nuevas Como eventos y modos de juego Diferentes para que tú te diviertas En uno Una modalidad de dos contra dos Que es un mapa de un usuario que se llama Blue Drive En el que es una modalidad de dos contra dos Que te encuentras en medio de un tiroteo Y tienes que ir pues sobreviviendo a las rondas Es prácticamente un tiroteo Literalmente Y también dijeron que ya le vas a poder poner apodos a tus amigos Entonces a ese amigo que le dices el cacas O el takis o el chetos Le vas a poder poner así en Fortnite Y solamente va a estar disponible para ti O sea Es para que lo encuentres más rápido Y no tengas que buscar su usuario enorme Que seguro se llama NR Apolo Nova Como yo en Xbox Como yo en Xbox Entonces Es para que le pongas el cheto O literal le pongas C Y ya lo buscas rápido ¿No? Entonces Pues Literalmente eso es todo sobre Fortnite Alguien que estoy seguro Que no va a jugar La temporada esta Porque el juega Free Fire nada más Es el siguiente enchufe dorado Que nos dice Hola amigos Waffles Quisiera pedirles el apoyo de todos ustedes Para que se suscriban a mi canal T-Rex28 Saludos a todos Postdata Lo siento Juego Free Fire No lo sientas Si te gusta está bien en el video Mismo digo que está bien a quienes les gusta Pero parece que la gente no lo ve completo Pero por favor apoyen a T-Rex Pasemos a la parte de preguntas La primera es de Maitusa Y me dice Hola Durán Soy Julián Uno de los niños que se fue contigo En el Uber a McDonald's XD ¿Me podrías mandar un saludo? Porfa Claro que sí Maitusa Saludos para ti En serio Me quedaron muy bien todos ustedes Ustedes me quedaron muy bien Los vi desde tempranito Entonces platiqué más con ustedes Son muy buenas personas Y a ver cuando jugamos un fornite La siguiente es de Diego G1123 Y me dice Hola Durán Me dijo lo mismo varias veces Así que nada más lo voy a leer una Hola Durán De verdad te admiro mucho Muchísimas gracias Les interesaría ir a un evento de tenis En el DF Es el 30 de noviembre Pero cada quien paga su boleto Porque no tengo dinero Si no si se los invitaba La verdad me gustaría mucho Un vlog con ustedes en el evento Pues bueno Diego Pues dime de que es tu evento De tenis en el DF Probablemente si vayamos Si está padre Y si nos gustaría mucho Estar en un vlog contigo No te preocupes Nosotros pagamos nuestro boleto Y la última es de OldPantaleon259 Y me dice Hola ¿Cómo estás? ¿Juegas conmigo? Jaja Soy OldPantaleon259 En Xbox Saludos Pues bueno Si puedo jugar contigo No te preocupes No te preocupes No te preocupes Si puedo jugar contigo Nada más te tengo que agregar Ahorita que me conecte en Epic Me voy a acordar de ti Para agregarte Pero bueno Que les enchufes Espero que les haya gustado el video Y que se hayan divertido muchísimo Si fue así Por favor déjenme su sexy like Y compartan con sus amigos También denle a la campanita Y suscríbanse Para que pues estén informados De los videos que subimos Si no me sigues aún Sígueme por favor en mi Twitter En mi Instagram Y en mi Twitch Porque ahí hago directos con ustedes En el otro subo fotos Y en el otro pongo cosas De mi vida personal Así que si quieren saber más de mí Ahí está Los amo Los quiero que se cuiden Los amo Bye 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 Gracias por ver el video.